Buenos días a todos, bienvenidos a Música 1. Hoy vamos a empezar el programa con dos amigos. ¿Qué son de Cádiz? ¿Quiénes son? Muchísimas gracias chicos, gracias. Bueno, nosotros... Ya nos tiramos. No, no, no. Tomaos. No, sí, sí. Ya habíamos... Agárrate a Lucas, que no se vayan, eh. Os quedáis aquí todo el programa. Sí, de verdad que no... Que no, que ya nos vamos, que ya nos vamos. ¡Saludad a Lucas! ¡Que nos vamos, que nos vamos! Señorita, para el despegue queríamos un artista que en sus canciones hablara de cosas nuestras, de amor, de desamor, de rabia, de política, de sexo, de manipulación mediática... Bueno, y que los sonidos sean con guitarras así agresivas y electrónica. Estamos hablando de Belén Arjona y su tema Sangre en la nevera. Y de comer no tendrá usted nada. Sé que todos estabais muy ansiosos por jugar con la videoconsola que sorteamos la semana pasada, pero solamente uno ha sido el agraciado. Este de aquí. Así que si le conocéis o sois amigos suyos, pues ya sabéis a quién le tienes que hacer la pelota. Y si esta semana te quieres ganar un móvil de última generación con cámara digital incorporada, solo tienes que responder a la pregunta de esta semana. ¿Cuál de estos dos artistas es Calvo, Bustamante o DJ Neil? Tienes que mandar un mensaje al 51 o 52 con la palabra clave música, seguido de A si crees que es Bustamante o B si crees que es DJ Neil. Y tienes toda la semana para contestar. El jueves pasado se celebró la octava edición de los Premios de la Música, donde a priori artistas como Ale Subago, Alejandro Sanzan, Di Lucas o las niñas acaparaban muchas de las nominaciones. La ceremonia fue tensa y emotiva. Bueno, emotiva sobre todo para los que ganaron, claro. Por cierto, que quien no estuvo nominada fue nuestra Elena, que fue dispuesta a llevarse el premio a la reportera más dicha aracera de Música 1. ¿Creéis que se lo llevó? Puedes jugar vosotros mismos. Atentos a la octava edición de los Premios de la Música, donde estaban los más grandes de la música española. Y Música 1 estamos especialmente orgullosos de nuestra audiencia, porque decimos que nos veáis y ahí estáis todos los sábados sin apartar la vista de la televisión. Os decimos que nos mandéis mails y aquí tenemos un montón que vamos a empezar a leer, así que Elsa. Bueno, pues tenemos primero a Sandra, que es de Ávila. Hola, me llamo Sandra y soy rumana. Os escribo porque os quería dar las gracias por haber invitado al grupo O Soul. Me habéis alegrado el día a mí y a muchos rumanos más. Pues más nos alegramos nosotros de que te hayamos alegrado el día, Sandra. Bueno, aquí tenemos otro de Nuria, de Jerez de la Frontera, que nos felicita por nuestro programa. Dice que nos desea mucha suerte y que lo hacemos estupendamente los tres. Pues muchas gracias, Nuria. Alberto de Murcia nos dice que le gustaría que hubiese más hip-hop en el programa. Nos da algunas sugerencias como SFDK, Zenith. Y yo te tengo que decir que, bueno, que en este programa tenemos mucho hip-hop porque estuvo el payo malo y hoy está Acuí. Y también nos escribe Miguel, desde Olot. Yo quiero criticar el apartado de críticas. No tendría que existir. Vamos, que me encanta el programa y que sigáis así. Pues muchísimas gracias, Miguel. Y un besazo. Bueno, y aquí tenemos uno de Javier, cuyo asunto es ojos. Él es de Buenos Aires y nos dice que todos sabemos que la música exalta los sentidos. Y si esto es así, entonces que muestren más seguidos los ojos de Elsa. También hace mención a la imitación del psicólogo argentino que Moa hizo. Así que muchas gracias, Javier. Emerlis Marquez, de Venezuela, dice Hola, ¿cómo están? Antes los quiero felicitar por tan grandioso programa. Espero que me manden un saludo. Así que los tres enviamos un saludo, Emerlis. Y quiero que sepan que cuentan con una fan aquí en Venezuela. Y espero que algún día pueda asistir a su programa. Muchos besos y muchos abrazos y muchísima suerte. Pues muchísimas gracias, Emerlis. Y también tenemos a Mara, que nos escribe desde Almería. Y dice, tiene que haber más tíos en el programa y más buenos y cachas. Bueno, pues ya sabes, Juanma, vete al gimnasio mientras vamos a publicidad. Para hacer un poquito de... Pero si yo estoy bien. Sí, los que están bien son los que vienen después de publicidad. Bustamante, DJ Neil, Jorge Dresler, Miguel Bosé, Andy, Lucas. Están todos buenísimos. Así que hasta ahora. Una mañana más navegando por las ondas para ti y tus peticiones, querido radio oyente. Porque Elsa te escucha. Y tenemos la primera petición de la mañana. ¿Sí? Hola. 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 Buenos días, Elsa. Soy yo, que llama siempre. Oh, mi querido y pesado radio oyente. ¿Qué deseas escuchar esta mañana? Pues verás, es que yo soy muy quieto musicalmente hablando. Y que me apetecía escuchar a un cantante totalmente desconocido. Que no haya vendido ningún disco todavía. Estupendo. Un hombre cantante y desconocido. No tenemos, pero te voy a poner a una mujer. Se llama Natasha Saint-Pierre y de desconocida absolutamente nada porque en Francia ha sido artista de revelación y ha vendido más de dos millones de discos. Bueno, ya empezamos. Al menos esta cantante tendrá críticas de todo tipo. Pues no, porque la crítica y el público la aclama unánimemente. Pues vaya, ¿y qué dice? Que es francesa. Bueno, a mí me encantan las canciones en francés. Maravilloso, porque esta canción va a ser en español. Oye, guapa, muchas veces te escuchan, pero es que no me haces ni caso nunca. No, cállate, que seguro que te va a gustar, tonto. Es que ni mi mujer me escucha, ¿eh? Normal, normal, es que eres muy pesadito. Pero bueno, para todos vosotros, Natasha Saint-Pierre y su tema por probarlo todo. Bueno, por probar, que no quede. Bienvenidos a nuestro concurso, la revista justa. Y en nuestro escaparate de hoy, el último número de la revista de Música 1. Una revista que no le falta de nada. Contenidos. Tenemos Alex Ubago, Fran Perea, George Michael. Buscas listas de éxitos. Aquí tenemos las listas de los discos más vendidos de todo el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, España. Regalitos. Aquí tenemos los pósteres de Fran Perea y de Charlize Theron. También tenemos moda, motor, videojuegos, fichas de artistas. ¿Cómo conseguirla? Tienes que averiguar su precio justo. ¡Tillinil! Cariño, céntrate en lo que verdaderamente interesa, ¿eh? Pues a eso voy. Bien, ha llegado el momento de tomarnos un tentempié. Y para aquellos que no sepan cocinar, os vamos a dar unas pequeñas lecciones de cocina. Fase número 1. Se pone una buena música que te ayude a cocinar. Se coge el tupper que te has traído de casa de tu madre y se vuelca el contenido en un plato. Limpió si lo tienes, claro. Y fase 2. Mientras tareas el tema elegido, colocas el tupper a un lado y sin limpiarlo, lo metes en la consiguiente bolsa de plástico. La fase 3. Nunca, nunca te olvides de devolver el tupper a tu madre para que lo vuelva a rellenar. Muy importante. Y ahora solo nos queda sentarnos a comernos esto mientras esperamos a volver de publicidad, donde tendremos a Gusto Amante, Kate Ryan, Jorge Dresler y un montón de artistas más. Oye, la verdad es que esto de cocinar es apasionante. Es gratificante. Bueno, Kate, antes de nada, bienvenida a España. Bueno, welcome to Spain. Hello. Dice que hola. Hace unas semanas ha estado en Tarragona cantando y ¿qué tal te parece el público español? Dice que le canta a España y que es uno de sus hitos preferidos porque el público es siempre muy agradecido y que le encanta. Bueno, hemos enterado también de que ella le gusta diseñar joyas de vez en cuando y que las hace sobre todo para sus amigas. Dice que está haciendo tres años de arte, de una carrera de diseño. Y que sobre todo hace joyas para su familia o para sus amigos, más que para ella misma. Ahora en Stronger ha cambiado un poco el álbum. ¿Y qué es lo que habrá cambiado Kate Ryan? ¿Qué has cambiado en este álbum, en este Stronger? Kate, ¿qué has cambiado? Creo que este álbum está en la misma línea como el primero, pero nuevos estilos de música. Las líricas que escribí a mí mismo son más profundas, más más fuertes y espero que la gente le guste. Dice que es un poco la misma línea, pero que las letras son un poco más fuertes, más Stronger, como dice el título del álbum. Y espera que la gente le guste mucho. Bueno, pues ya el estenario es tuyo. The stage is yours, Kate. Ok. Bye, thank you. Nuestras próximas invitadas en clip son chicas y a las dos nos gusta el sonido rockero de las guitarras. Y además las dos coincidieron en un mismo grupo, Hole. Courtney Love era la jefa y Melissa Oudermauer era una de sus componentes. Hoy Courtney acaba de sacar disco en solitario y Melissa ha hecho lo propio. Y el videoclip de Courtney empieza con ella metida en una urna de cristal y de pronto despierta y empiezan a aparecer paparazzis y se mete en un centro comercial y entonces arma el lío. La historia de Melissa en Follow the Waves tiene un toque mucho más sencillo, más señoría, un barco surcando los mares. Y por cierto, qué hojazos verdes tiene la protagonista. Courtney y Melissa, antes juntas y ahora cada una por su lado, pero las dos haciendo rock potente. Bienvenidos un sábado más a nuestro concurso Pilla por la Orilla. Frente a mí tengo a Elsa, un habitual del programa, que está dispuesta a llevarse los tres millones que hay en esta maleta. Elsa, ¿quieres ver el dinero? Claro. Pues no lo vas a ver o no todavía. Elige un tema. El cantautor Jorge Drexler. Muy bien, la primera pregunta. ¿Qué virtud musical tiene Jorge Drexler? Jorge Drexler tiene la envidiable virtud de mezclar laberintos deliciosos, laberintos musicales con inteligencia. Correcto. Pedante, pero correcto. Segunda pregunta. ¿Qué diferencias hay entre sus anteriores trabajos y el nuevo? Sencillo. Jorge Drexler, aparte de renovar su ánimo, ha introducido arreglos digitales. Un talentazo, vamos. Muy bien. Y ahora vamos con la tercera pregunta. Ya sabes que es muy importante que contestes con mucha rapidez, porque cuanto más tardes, menos cantidad te llevas. Empezamos a leer. El tiempo comienza ya. Bueno, tres años después de que compusiera su álbum SEAM, Jorge Drexler saca nuevo álbum. ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama su último disco? ¡Eco! Muy bien. Lástima que la cantidad ya haya llegado a cero, Elsa. Así que tú hoy no. ¡Pillas por la orilla! No te llevas tres millones de euros, pero tienes la posibilidad de ver a Jorge Drexler y su tema Todo se Transforma. ¿Contenta? Mogollón. ¿Se imaginan un mundo perfecto? Un mundo donde Natalia dejara de mirar como una posesa a todos los cantantes cañón que aparecen en el programa. Un mundo donde Elsa supiera estar callada y únicamente hablase cuando tiene que hacerlo. Ni más, ni menos. Un mundo maravilloso donde, en definitiva, Juanma no tuviera que escuchar los gritos del director cuando se equivoca. Pensadlo bien. Sería un mundo perfecto, pero muy aburrido. Bueno, bueno, bueno. Qué fuerte. Sabéis entender que viene Bustamante después de la publicidad con lo bueno que está ya. Bueno, y yo ya no podía aguantar más sin hablar porque estaba con la boca, así que no podía más. Ya, Juanma, macho, le tienes que dar paso a la public. Queridos telespectadores, quiero que observéis un caso clínico realmente curioso. Se trata de Natalia en plena crisis. ¿Queréis saber el motivo? Pues resulta que ahora que por fin viene Bustamante al programa Van los Jefes y deciden que sea Juanma, que le haga la entrevista en vez de nosotras. Eso no es para volverse loca. De vez en cuando en Música 1, como ya habéis podido comprobar en programas anteriores, abriremos una ventana al mundo del pop alternativo. Que puede ser de aquí o de fuera. Cuando esto ocurra le cederemos la palabra a una voz reconocida de Radio 3, de Radio Nacional de España, que para esto estamos en Prodo del Rey y ellos están trabajando aquí al ladito. Y esto que va a hacer Julio Ruiz lo podría haber hecho antes con Mickey Pooch o con ellos o la Casa Azul o los Apusicas o Deluxe. Y ahora un experimento que lleva hasta el límite las leyes de la química. ¿Qué pasa si juntamos a Juanma y a Natalia cantando? ¡Bulería, bulería! Muy bien. Y ahora fijaos, ¿qué pasa si juntamos a Miguel Bosé y a Natasya Sampier en un dueto? Pues eso, que tenemos un auténtico bombazo. Un dueto inolvidable. El de Miguel Bosé cantando con Natasya Sampier el tema encontrará. ...veces en las que la unión hace la fuerza. Eso es lo que le ha ocurrido a los chilenos. La ley, auténticos triunfadores al otro lado del charco, pero que han querido contar con una voz femenina de aquí. Y la elegida ha sido Eva, del dúo Amaral, que por cierto, ya dentro de poco nos tienen que regalar un nuevo álbum. Todo empieza con un teamo escrito en un papel, un viaje en un taxi, una suite, una hotel, una sala de juegos. Vamos, que no parece que vaya a acabar bien esta historia de amor que se cuenta en el clip más allá. Como recordaréis, al principio del programa hemos tenido a Andy Lucas y nos ha encantado su tema, tanto la quería. Y ahora llega el momento de que Natalia nos entreviste antes de que haga su segunda actuación. ¡Venga, Natalia! Premios, festivales, bodas o no bodas, relaciones amorosas y las películas que se van a rogar. Y de eso mismo tratan las noticias de hoy. Y entre los nombres que van a pasar por aquí en los próximos minutos están el de Pink, Asher y Britney Spears. Faltaría más. Bueno, yo ya tenía ganas de entrevistar a uno de los grandes de la música aquí en Música Uno. ¿Y cómo hacerlo? Nada más y nada menos que con Miguel Bosé y su nuevo álbum Por Vos Muero. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Elsa. Bueno, antes que nada, cuéntanos, ¿cómo ha sido eso de que en cada canción de tu nuevo álbum has hecho una especie de mini película o en imágenes? Mira, es un álbum, El Por Vos Muero es un álbum que está basado en, digamos, la idea es la banda sonora, ¿no? Banda sonora de película. Entonces, tomé cada canción como si fuera una película, me imaginé el rodaje, me imaginé las imágenes y sobre eso hemos ido escribiendo la música de fondo, ¿no? Y la música de las bandas sonoras, tú sabes que es estupenda porque siempre va a subrayar las emociones, ¿no? O sea, que imagínate, pues estábamos hablando antes, ¿no? De Casa Blanca o cualquier otra película, le quitas, le quitas la, o La Guerra de las Galaxias, le quitas la banda sonora y te parecería todo mucho menos, ¿no? Entonces, la fuerza que tiene justamente la banda sonora es de potenciar las emociones, potenciar las historias y cada una de las historias, son diez canciones, cada una de esas diez canciones, tiene un mundo completamente diferente. Llevado, además, al mundo de la sinfonía, de lo magro. Bueno, y el título del disco ha sido por Garcilaso de la Vega y por tu amigo Nacho Duato, por esa biografía que ha hecho. Por vos muero es un espectáculo que hicimos Nacho Duato haciendo las coreografías, Alberto Iglesias en la música y yo recitando los poemas de Garcilaso de la Vega. Y entonces, un día estaba leyendo de nuevo este poema y tenía de fondo el quinto concierto, el concierto número cinco, Emperador de Beethoven, para piano y orquesta. Y arrancando el segundo movimiento, vi que de alguna manera encajaban, me puse a trabajar y nació la canción que cierra el álbum y que da el título al álbum, sí. Y también has hecho una colaboración con Alejandro Sanz, una canción que era un poco antigua y también has revivido una canción vieja que era la de Cecilia. Cuéntanos un poco cómo ha sido revivir viejas canciones. El Ilusionista es una canción que me dio Alejandro hace muchísimos años para Laberinto y que no entró y que he contaminado con su permiso y le he añadido otra parte para que pudiese entrar dentro de este proyecto, para que pudiese ser todavía más cinematográfica, tener más historia, digamos, y Amiga, que es una canción de primer álbum que está dedicada a Cecilia, escrita por Luis González Escolar, que está dedicada a Cecilia, que se mató en accidente de coche. Y este disco, que es muy de altos vuelos, ¿cómo lo vas a llevar a directo? ¿Cómo lo quieres plantear? Porque es un poco difícil. Lo vamos a llevar exactamente de la misma manera que suena. Empezamos el 14 de junio en Valencia y hacemos pocos conciertos, muy pocos, el tour es muy corto porque es muy complicado de montar. Hacemos muy pocos conciertos en España y conciertos en México, entonces lo haremos con Sinfónica, etcétera, etcétera. Y aparte de las canciones, que son todas ellas baladas que hay en este álbum, hay canciones como Sevilla, Bandido, etcétera, etcétera, pues que vamos a rearreglar y darles una dimensión para que se puedan incluir en este proyecto. Y este proyecto es muy único, es un proyecto que pertenecen a esos ejercicios que uno hace en su carrera, que de alguna manera sí pertenecen a tu necesidad de hacer música, un determinado tipo de música, pero que no son exactamente el mismo estilo de lo que tú haces. Pero es un ejercicio fantástico, he trabajado con gente, actores muy jóvenes, he aprendido mucho, hemos visitado música clásica, bandas sonoras a todo el mundo y es muy único. Es muy único y esto es lo que sale ya inmediatamente. Bueno, pues ahora ya cuéntanos qué es lo que vas a cantar, un poco de qué va la canción, que nos vas a cantar ahora en música uno en nuestro escenario, cuéntanos un poco cómo es. Se titula Olvídame tú y ha sido escrita por dos chavales, dos amigos míos, que yo en mi casa tengo una especie como de factoría de trabajo, entonces se mezcla mucha gente. Entonces dos de ellos, David Ascanio, que es un chico canario con mucho talento, con quien también ha hecho otra canción, se llama Vagabundo, en este álbum, y la letra la ha hecho Nacho Palau, que es un chaval que hemos descubierto que escribe de forma extraordinaria y ha hecho una poesía muy contemporánea, tremendamente musical, muy bonita, y ahí está. Este es el primer signo. Bueno, pues eso es todo, ahora ya lo único que tienes que hacer es cantarla. El escenario es tuyo, Miguel, muchas gracias. Adiós, Ilsa, gracias. Venga. Esto ha sido todo, amigos. La semana que viene volvemos con más música, reportajes y sorpresas. Podéis hacer lo que queréis durante la semana, pero el sábado 24 de abril a las 11 y 20 es que iremos ver ahí viendo Música 1. Busca. Compara. Y como no hay ningún programa musical, mejor que este, no te lo pierdas.